La más antigua de México es la de Guadalajara, Guadalajara. Esa es la más antigua de las vías recreativas. No, 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 no. El de Ecuador, Quito. Guayaquil, ciclovía. Guadalajara, 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 Guadalajara. La de México, clócuña contacto. Granada de México, advirtiente de la Alucidad de Europa. Sí, podemos volar, no te preocupes. ¿Te gusta esto mucho? No mucho, solo aquí, porque luego van a la derecha y luego otra vez a la derecha. Ah, entonces es complicado. Sí, no pensaron mucho sobre los ciclistas. La conexión no es muy fácil. Esto interconecta el sistema de VTR con la ciclovía. Yo dije a Alejandro que tuve un proyecto con este proyecto. ¡Cuatro! A ver. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien. Se le toca. Ahí ya, se le toca. No, no, no. Que lo tengo. Que lo tengo. Jajaja Tendencia. La fluidez. En la derecha. De frente. Sí. En la derecha. En la derecha. Realmente. Claro, sí. El estrés. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entiendo, este es complicado BRT ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A la izquierda hay una pérdida del Señor de los Milagros del Señor de los Milagros de otra intercambio de un gran y a la derecha hay otra pérdida donde hay un El Pozo de Miracles dice que Santa Rosa, Santa Rosa de Lima, estaba aquí y ayudó a otros. Ok. Voy a ir allí uno de mis días. Pero no son divertidos. ¿No son divertidos? No son divertidos. No son divertidos. Políticos son el mundo aquí. Ok. Oh, está bajando. Rima River. Tenemos un tren. Un tren? Oh, veo el tren. Pero solo para minerales. Ah, quizás. Quieren exponerlo para que sea un tren urbano. ¿Qué pasa? No. Pues, ya está, ten tren. Pero, ya sabes, la modernidad. Si, los políticos. Sí. Es que el 돼zío? Oh, sí, es que... Juan Cristobal? Sí. Es mismo nombre como Santiago. Oh. Santiago de Chile. ¡Suscríbete! ¡No te preocupes, estamos libres! Si algo ocurre, ponemos a Pierre y salimos. ¡Suscríbete! 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 Nunca he terminado esta ruta en bicicleta. Sí, esto es como la favela en Brasil. ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias. Pero tengo esto en mi screen y a veces tengo en el blog Tengo videos para bajando en descenso. Te agota. más suave ah, ok be careful with the cars are the cars No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Buenas tardes. 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 Buenas tardes.